Bueno, no, nunca sabe, puede ser que es guato. Ese es otro dos, ese sí es el changer, ya. Changer. Anger. Anger. Ahorita que podamos, Chuy, bajamos unas dos tijeras de arriba y nos vamos a ir a unas callesitas para sacar la onda esa. No quema que internet aquí es no bueno, no bueno. Lo bueno, lo bueno. Ay, la puerta negra, me la cerraron en mi aparte. No, la puerta blanca. Ya está cerrada con tres candados. Y remachará la puerta negra. Porque tus padres están celosos. Tienes miedo, Chuy, que no le hechos monedos. Recuerda, ahorita agarro la pinche botina a la chingada. No, no, si la botina vale cara, me. No, sí, no va, me sé. Tienes miedo que yo te quiera. Trescientos donarones. Han de pensar que estando encerrada. Vas a dejar pronto de quererme. Pero la puerta de cien casados van a poder a mí detenerme. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Diles por ahí a tu padre y madre. Y si hay viejas tontas que preguntan. La puerta negra se la cerraron. Por eso han quitado todas las puertas negras, fueron blancas las puertas. Pero la puerta no es la culpable. Que tú por dentro estés llorando. Tú a mí me quieres y yo te quiero. La puerta negra sale sobrando. Bien amigos, con ustedes la puerta negra.